Degrada Casa Blanca Tu me bares en la playa Con tus ojos negros chiquita Y con tu boca enamorada Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Como tú Como tú Como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!